Principio de programación, diagrama escalera. Hola, en esta clase aprenderemos cómo interactúa un diagrama escalera en la programación de tu PLC. Para programar un PLC se necesita básicamente tres elementos, una computadora, un PLC y un software que nos permita desarrollar el diagrama escalera, que luego será enviado al PLC para que éste lo ejecute de manera constante e independiente. Ahora hablaremos del ciclo de programación, que son cuatro pasos que ejecuta el PLC en cada interacción del programa. El primer paso se denomina barrido de entradas. Es el proceso por el que el PLC toma información conectada a las señales de campo y las manda a la memoria. Posteriormente viene el barrido de programa. Una vez que la información de las señales de entrada estén en la memoria, entonces se puede ejecutar el programa, renglón a renglón, que hemos programado en el diagrama escalera. Como tercer paso, tenemos el barrido de señales de salida. En este proceso se envía información, resultado de la ejecución del programa que está relacionada a la memoria del PLC con las tarjetas de salida, para que éstas activen sensores, válvulas, motores o cualquier elemento conectado que tengamos para el control del proceso. Y por último, tenemos el proceso interno de mantenimiento, que da lugar a ciertas operaciones, como locación de memoria, limpieza de variables y todo aquello que el PLC necesite para mantener la integridad del sistema. Ahora veremos un diagrama del circuito eléctrico que utilizaremos como referencia para esta clase. Podemos observar que el diagrama eléctrico es muy similar al diagrama escalera. Ahora observamos que todo diagrama escalera está separada por renglones o líneas, que son leídos durante la ejecución de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Podemos ver también en este diagrama que existe un conjunto de elementos del lado izquierdo, que son instrucciones de lectura o las condiciones. Cuando estemos evaluando un programa, el PLC recorrerá de izquierda a derecha y primero se encontrará lo que son las condiciones. Que en el lenguaje podríamos decir, si el contacto, si esto, si lo otro, son las condiciones de entrada que siempre irán del lado izquierdo. Por último, podemos deducir que del lado derecho están las instrucciones de escritura o de control, que son el resultado de una evaluación del programa. Veamos un ejemplo sencillo. Aquí podemos observar un contacto y una bobina. El estado natural de este contacto es abierto o falso. Si el contacto está abierto, entonces el flujo de información no podrá cruzar este contacto, entonces el resultado en la bobina sería falso. En caso contrario, si el contacto se encuentra cerrado, o sea, si fuese el estado verdadero, pues entonces el flujo de información atravesaría el contacto y la bobina tendría un estado verdadero. Entonces, imaginemos ahora lo siguiente. Si quisiéramos que el flujo de información llegue hasta la bobina, pues la única manera sería que ambos contactos estén cerrados. No habría otra forma. Esta es una estructura del tipo ánimo. Analicemos ahora el siguiente ejemplo. En este caso, vemos que los contactos están en paralelo y no en serie como en el ejemplo anterior. Podemos observar ahora que para que el flujo de información pase hacia la bobina, basta con que uno solo de los contactos esté cerrado. Esta estructura es del tipo OR. Analizaremos un pequeño diagrama y veremos cómo es que actuaría el PLC. En este diagrama podemos observar dos pulsadores de control y el diagrama escalera que será programado en el PLC. Como primera interacción, observamos que ninguno de los dos pulsadores ha sido presionado. Si bien es cierto, el contacto STOP está en verdadero y a través de él habrá un flujo de información, también podemos observar que tanto el contacto START como el M están en estado falso. Por lo tanto, la bobina que controla un motor estará en estado OFF o apagado. En esta segunda iteración podemos observar que el pulsador de START está activado. Por consiguiente, el contacto START pasa a verdadero y el flujo de información atravesará el contacto y la bobina cambiará a estado verdadero o encendido. La tercera iteración es una consecuencia de la segunda iteración. Podemos observar acá que el pulsador de START ya no está presionado. Sin embargo, la bobina ha activado el contacto M, por lo que el flujo de información ahora se dará a través de este contacto, manteniendo la bobina en estado encendido o verdadero. En la cuarta iteración podemos observar que se presionó el pulsador de STOP, lo cual obstruye o impide cualquier flujo de información hacia la bobina. Por lo tanto, el estado de la bobina cambiará de encendido a apagado o falso. Este sería un ejemplo básico para el arranque y parada de un motor. Aquí podemos observar cómo es que opera un diagrama escalera. Espero que esta clase haya sido de mucha ayuda para ti. Nos vemos en la siguiente clase.